Por fin se llegó el momento de cantarles en Rondón, con la propia corocora llanera de condición. Nos vemos en la parranda liste aguardiente y ron, pa' cantarles con el alma a esta hermosa población. Hola, ¿qué tal mis amigos de Puerto Rondón, Arauca? Soy Virginia Rocha, la corocora del llano. Quiero invitarlos al gran encuentro cultural este 17 de diciembre del 2022 en Puerto Rondón, Arauca. Invita a nuestro alcalde Luis Gonzalo Martínez y su gestora social, Construyendo Territorio. Allá nos vemos, pa' que parrandiemos, primo.